La Oración En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Totalmente gratis, en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso El día de hoy voy a darles una información mucho muy importante Para que sigas guardando la santidad Y tú que no eres santo, que no eres salvo, arrepiéntete Haz de Shuvah, arrepiéntete porque Yahshua viene pronto Voy a dar una información tan importante Que pareciera como si los tiempos se hubieran reducido Y bueno, Yahshua viene pronto, sabemos que va a salir el Antimashiah Más o menos a las 3 de la mañana de este próximo jueves 26 Se va a sacrificar un cordero en el Monte de los Olivos En Jerusalén Pero vamos a ver que eso tiene un contexto más allá De los otros sacrificios que también son abominables Ante los ojos de Yahweh, ante los ojos del Eterno Porque aquí involucra a todas las naciones Y escuchen bien Es un pacto de sangre Y tú, amado Aj, amada Ajot Aquí y allá Tienes que renunciar a eso En el nombre de Yahshua Hamashiah Ahorita lo explicaré Voy a pasar a dejar la vara Que le significa autoridad La autoridad que el Eterno da Bendito es su nombre Teilah Shalha La Kabot La gloria es para el Todopoderoso Y bueno Les voy a dar la información Desglosada En un inicio Irí yo ministrando Y después veremos unas diapositivas Amados hermanos Abominación En Jerusalén A las 3 de la mañana De este próximo jueves 10 y media de la mañana Hora de Israel Se va a hacer un sacrificio De un cordero En el monte de los olivos Pero vamos a ver varios puntos hermanos Porque esto es más delicado De lo que pensamos Como número uno Sabemos nosotros perfectamente Que estudiamos la Torah Que no se puede ofrecer sacrificios Fuera del templo Por lo tanto No se puede derramar sangre Fuera del templo Y aquí lo van a hacer Fuera del templo Porque no hay templo Como número 2 Tercero El sacrificio Para la redención De la humanidad Ya lo hizo Yashua Mashiach Porque fue un sacrificio único Y perfecto Y perfecto Del todopoderoso Como número 4 La importancia Y lo grave De este sacrificio Es que Incluye A las 70 naciones Que representan Ahora Todo el mundo Es decir Las 70 naciones De aquel tiempo Pero representan Ahora A todo el mundo Número 5 Por lo tanto Si es un sacrificio Y se va a derramar sangre Es un pacto De sangre Aunque no se quiera Reconocer Entonces como número 5 Yo les aconsejo A todos Como mesiánicos Papá Tu papá Hazlo por tus hijos Tu esposa Tus hijos Y tu mamá Si tu esposo No es converso Hazlo por ti Por tus hijos Deslíndate Deslindémonos De esa abominación Yo ya hice Una oración Hace horas En la casa De ustedes Desde ayer Más bien En la noche Y dije Abba Catorce Yahweh Sebaot En el nombre bendito Yashua Mashiach Yo me deslindo De esa abominación Que se va a hacer En Jerusalén Me deslindo De ese pacto De sangre Esto tómelo Muy en cuenta Hermanos Como número 6 Dicen Lo siguiente Solo Les corresponden Las leyes De Noaj A los gentiles Es decir Solo les corresponden Las leyes De Noé Pero eso Es más De los Takanot O sea Más de los Mandamientos Rabínicos Eso no aparece En la Biblia Por favor Mucha atención Todo eso Es cabalístico Y las leyes De Noaj Están En el Talmud En el libro Sanedrín 56A Es muy importante Que lo anoten Para que después Tú me ayudes A administrar Y las leyes De Noaj Consisten La número Uno Porque son Siete leyes El no Blasfemar Es decir No maldecir El nombre Del Todopoderoso No blasfemar Como número Como número dos Es No A la idolatría Recuerden Estoy hablando De las leyes De Noaj Que dicen ellos Que existen Pero pues En la Biblia No aparece Como número Que sigue Número tres Es el no Pecado sexual O sea No al adulterio A la fornicación Como número Que sigue El cuatro Es No Derramamiento De sangre Es decir No asesinar La ley De Noaj Número cinco Consiste En no Robar Recuerden Que son las leyes De Noaj Inmetadas Por los rabinos Como número Seis Es No comer Carne Cortada De un animal Vivo No comer Carne Cortada De un animal Vivo Y como Número siete Establecer Cortes De justicia Para la implementación Del cumplimiento De dichas leyes Ahora Estas son Lo que se llama Sheba Misbot Bené Noaj Los siete Mandamientos Para los hijos De Noaj Ahora Pero en que se basan Los rabinos Del judaísmo Ortodoxo Para decir que Los gentiles Deben de tomar Solamente esas leyes Las leyes De Noaj Que vuelvo a repetir Están en el libro Del Talmud En el Talmud Sanedrín En el libro De Sanedrín 56a Ellos dicen Los judíos Estamos acá Somos judíos Y los demás Son gentiles Y ellos como gentiles Solamente Como hijos de Noé Deben de guardar Estas siete leyes Nada más Pero no La Biblia No habla eso La Biblia No habla eso Ahora En el libro De Ezequiel Vamos para allá En el Capítulo 44 Que eso ya lo hemos estudiado Dice Ezequiel 44 En el verso Vamos a leer Podemos leer Desde el verso 7 Vean el verso 6 Ezequiel 44 Verso 6 Dice Y dirás a los rebeldes A la casa de Israel Así ha dicho Yahweh El Adón El Señor El Adón Basta ya de todas Vuestras abominaciones O casa de Israel De traer extranjeros Incircuncisos De corazón E incircuncisos De carne Para estar en Mi Mishkan Y para contaminar Mi casa De ofrecer Mi pan La grosura Y la sangre Y de invalidar Mi pacto En todas Vuestras abominaciones Pues no habéis guardado Lo establecido Acerca de mis cosas Que dos Santas Sino que habéis Puesto extranjeros Como guardas De las ordenanzas En mi Mishkan Y luego dice El 9 Así ha dicho Yahweh El Adón Ningún hijo De extranjero Incircunciso De corazón Uno E incircunciso De carne Entrará En mi Mishkan De todos los hijos De extranjeros Que están entre Los hijos de Israel Entonces A ver ¿Se va a obedecer A los rabinos O a la Torah? Claro que a la Torah Porque la Torah Viene del cielo Es el mismo Yahweh Quien es Yashu HaMashiach Ahora En el libro de Éxodo Vamos para allá En el capítulo 12 Amados hermanos En el capítulo 12 Éxodo 12 En el verso 48 Y 49 Dice así Éxodo 12 Verso 48 49 Dice Mas si algún extranjero Morare contigo Y quisiera celebrar Pesaj Para Yahweh Sea le circuncidado Todo varón Y entonces la celebrará Y será como uno De vuestra nación Pero ningún incircunciso Comerá de ella Entonces Hay que comer de Pesaj Tomar de Pesaj Pero no incircunciso De corazón Ni de carne Luego dice El verso 49 La misma Torah Será Para el natural Y para el extranjero Que habita entre vosotros Esa es la palabra Del Todopoderoso Ahora En el libro de Números Amados Ajim Libro de Números En el capítulo 15 Y en el verso 16 Vamos a esperar Que busquen todos En Números 15 Verso 16 Dice lo mismo Por así decirlo O sea Recalca el eterno Que solamente hay una Torah Para el natural Para el extranjero Dice así Números 15 Verso 16 Una misma Torah Y un mismo decreto Tendréis vosotros Y el extranjero Que con vosotros mora Ahora Quiero comentar esto Los gentiles No son tanto gentiles Como tal Pueden tener Pueden no tener Sangre judía Pero aquí Los gentiles Fue Es casa de Israel La casa de Israel Que se paganizó Si las 10 tribus Perdidas De la casa De Israel Ahora vamos a ver Que tiene Va a tener Todos estos Acontecimientos Que van a suceder En Jerusalén En Yehushalay Tienen que ver Con todo esto Amados hermanos Por favor Mucha atención Ya ministré Tercera Oj y Magog O La Tercera Guerra Mundial Ese tema Ya está en video En el canal de Youtube Shalom 132 Entonces Los quiero volver A llevar Amados A Jim A Ezequiel En Ezequiel Capítulo 11 Por favor En Ezequiel Capítulo 11 Dice lo siguiente En el verso Dieciséis Voy a esperar Por amor A todos los Amados hermanos Ezequiel 11 En el verso Dieciséis En adelante Dice así Por tanto Di Así ha dicho Yahweh Ladón Aunque les He arrojado Lejos entre las naciones Y se les he esparcido Por las tierras Con todo eso Les haré Por un pequeño Mishkan En las tierras A donde lleguen Di por tanto Así ha dicho Yahweh Ladón Yo os recogeré De los pueblos Y os congregaré De las tierras En las cuales Estéis esparcidos Y os daré La tierra De Israel El dieciocho Es muy importante Por lo que vamos A ministrar ahorita Sobre el sacrificio Que se va a hacer A las diez y media De la mañana Hora de Israel Y volverán allá Y quitarán de ella Todas sus idolatrías Y todas sus abominaciones Entonces lo que Ministrábamos Es que La casa de Judá Dice Ya estamos todos los judíos Pero acaso La pregunta es Ya quitaron Las abominaciones ¿Quién va a quitar Las abominaciones? La casa de Israel Restaurada Cuando volvamos allá Y vamos a volver Ves Ratashem Yahweh Primeramente El nombre de Yahweh Bueno Y sigue la administración De lo que tú ya sabes Ahora Este jueves Vuelvo a repetir A las tres de la mañana Y ojo Mucha atención Se va a transmitir En vivo El sacrificio Cosa Por primera vez Eso es muy importante Para que la vean Todas las naciones Entonces A las tres de la mañana Hora central de México A las diez y media De la mañana Del jueves Veintiséis De septiembre Hora central De Jerusalén Entonces A ver Va a ser Pongan mucha atención Antes De El Roskashaná Que ellos llaman Que va a ser El sábado En la noche Pero no es Roskashaná Es la fiesta De Yonteruá Pero ni siquiera Es la fiesta De Yonteruá Porque es en el mes Octavo Para ellos Entonces recuerden eso Yonquipur Roskashaná Yonquipur Y Sukkot Lo van a celebrar En el octavo mes Cosa que es abominable Ante los ojos de Yahweh Como el pecado De Jeroboán De hecho Aarón En un inicio Hizo una fiesta igual En el mes octavo Y la pregunta es ¿Y fue del agrado De Yahweh? Aunque fuera Aarón No Claro que no Entonces Número siguiente Este sacrificio Que van a hacer En Jerusalén Irritará Más Al Eterno Yahweh O sea Lo va a hacer Más enojar Al Eterno Yahweh Ahora ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? Quieren hacer Este sacrificio Mucha atención Todos Porque dicen Que con el sacrificio Evitarán La guerra De Oj Y Magog Pero eso No sucederá Porque es un decreto Del Eterno Y menos Al ver Que ese sacrificio Es abominable De los abominables Es totalmente Fuera de la Torah Es Hecho por Cabalistas Que niegan A Yahshua Que hablan Pestes Grocerías De nuestro Mashiach Yahshua Etcétera Etcétera Entonces El motivo De este Sacrificio Es que quieren Evitar la guerra De Oj Y Magog Ahora Vuelvo A un número Que yo ya dije Será Un sacrificio De sangre Un pacto De sangre Quieran Aceptarlo Ellos O no Es un pacto De sangre Y es muy grave En pocas palabras Como número Que sigue Van a pactar Al mundo Por favor Atención hermanos Porque Son cabalistas Mazones Antimashiach Tienen el espíritu Del anticristo Para que se entienda Por amor a los nuevos O sea Tienen el espíritu Del antimashiach Y luego son jesuitas Illuminati Ahora Y el mundo Como está ahora Violencia Mucha violencia Mucha droga Prostitución Violaciones a los niños A las niñas A los derechos humanos Por cierto En la Ciudad de México Distrito Federal La cirugía Para cambio De sexo Están planeando Que ya sea Gratis Voy a hablar Claro Hacer vaginas Y quitar los penes Ya va a ser gratis Ahí interviene Te lo digo Como médico Interviene Médicos cirujanos Muy capacitados Urólogos Ginecólogos Cirujanos plásticos Y eso es Una súper Abominación Al todopoderoso Entonces Las cirugías Para cambiar De sexo Están planeando Ya Que podrían ser Gratis En los próximos Semanas O meses Ahora Volviendo A lo que van a hacer Con el sacrificio Están Enunciando O sea Enunciando Porque Pronunciando Etcétera Numerando Las diez Señales De la redención Las diez Señales De la redención Y yo leí Todo lo que dicen Los escritos De ellos Y es una Abominación Hermanos Porque la redención Por favor Nada de amén Ni aleluyas Ahorita por favor Omey Ni nada de eso Porque la redención Solamente es a través De la sangre bendita De Mashiach Yashua Ahora Ojo Mucha atención En el mes De agosto Pasado Ya sacrificaron Una vaca roja No totalmente roja Y eso es otra Abominación Porque si recuerdas El sacrificio De la vaca roja Ese sacrificio Ya no sé Hay por qué hacerlo Porque Mashiach Yashua Ya pagó el precio Recordemos Lo que viene Para la iglesia Católica romana El seis de octubre En adelante Hasta el veintisiete De octubre Viene el sínodo Y mucha atención Porque va a haber Un sisma Una rotura Muchos ya están pidiendo La renuncia De este Papa Francisco Pero la misma gente No entiende nada Porque están diciendo Bueno Nos vamos a salir De la iglesia católica Pero vamos a seguir En el catolicismo No El eterno Les va a abrir los ojos Bendito es el abacados Ahora En Sukkot Del año pasado Cuyas fiestas Para la casa de juda También estuvieron bien Me refiero Que no estuvieron Desfasadas Hubo una extraña Neblina En el monte Del templo Pero no Es la presencia De Yahweh Por favor Mucha atención No es la presencia De Yahweh Porque no Él no se va a ser presente En una En el resto De una muralla romana Que es el Cotel Sino Él se va a ser presente En Zion Donde estuvo El templo En la ciudad De David Yahshua vendrá Como lo hemos estudiado ya En Zacarías catorce Verso cuatro Al monte De los olivos Ahora Atención Este sacrificio Va a ser hecho En el lugar Donde Yahshua Padeció La expiación Su flagelación Más bien El hecho De haberlo arrestado Ahí Y después Llevarlo Al pretorio Romano Pero va a ser hecho El sacrificio Donde Yahshua Murió Por nosotros Y en el mismo lugar Fue sepultado Cerca Ahí mismo En el monte De los olivos Y después Ahí mismo Ascendió A los Shamaim A los cielos Entonces Este Este sacrificio Es toda una abominación Ahora Hay unas señales Que el Eterno Está permitiendo Que se den Para que muchos Sean confundidos Entonces Vamos a presentar Un video Donde ya se empezaron A ver Zorros Zorros En el monte Del templo Así como también Se vio una serpiente En el cótel Así como también Una piedra Se cayó del cótel Entonces Ahorita vamos a presentar Ese video Para el tiempo Para el tiempo Del milenio Tendrán Tendrán Es decir Como dice Rav Shaul Inspirado por El Baja Codes Porque no Se complacieron En la mentira Entonces El Eterno Manda Un poder Engañoso Para que se Pierdan Por eso Hay que acelerar La oración Hermanos Por la amada Casa de Buda Entonces El 18 Vuelvo a repetir Dice Por el monte De Zion Que está Asolado Zorras Andan Por él Ahora No es fácil Como un Atalaya Un Naví Anunciar Todo esto Porque Lágrimas De mis ojos Ahora Veamos lo que dice En el verso 11 Esto es lo que Si viene Violarán A las mujeres En Zion A las vírgenes En las ciudades De Judá Violaron Perdón A las mujeres En Zion A las vírgenes En las ciudades De Judá A los príncipes Descolgaron De las manos No respetaron El rostro De los viejos Llevaron A los jóvenes A moler Y los muchachos Desfallecieron Bajo el peso De la leña Los ancianos No se ven más En la puerta Los jóvenes Dejaron sus canciones Y así Siguen las lamentaciones Recuerda Que ellos Fueron llevados Cautivos Ahora Aquí viene Otro tipo De cautividad Hermanos Ser llevados Cautivos Por un hechizo Satánico Y Ashwak Mashiach Reprenda eso Rompemos todo tipo De maldición Y yo rompo Todo tipo de maldición Para esta congregación Gozo y paz Y mundial Aquellos que son obedientes A la bendita Torah Hombres y mujeres Viejos y niños Viejitas Y niñitas En el nombre En el nombre bendito De nuestro don Yashwak Por todas las abominaciones Que se van a hacer Entre mañana Y pasado mañana Y que van a seguir Y que van a seguir haciendo Para todas las naciones Para todas las naciones Y que van a seguir Y que van a seguir Sobre las naciones Sobre las diez tribus Trabajas impresas Inclusive quiero mostrarles Las invitaciones Ahorita lo vamos a ver En diapositiva Las invitaciones Que estuvieron haciendo Esas son las invitaciones Ahorita lo vamos a ver En diapositiva Toda Gaba Invitando Al sacrificio O sea que esto está ya Grave La portada Y la contraportada Y ya Deseándose Shana Tová No desgraciadamente No va a haber Shana Tová Con todo esto Desgraciadamente Y recuerda Que siempre Cuando alguien atalaya El Eterno levanta un aví No es El pueblo no quiere escuchar Recuerdas Cuando estaba Jeremías Hablando con el Rey Y le decía ¿Por qué haces esas abominaciones? Etcétera El Rey no entendía Hasta que bueno Fueron muertos Y el Eterno no quiere Que nadie se pierda Sino que todos procedan Al arrepentimiento Ahora Se va a discutir mucho Los principios De los hijos de Noé Va a haber Una junta especial Entre el mismo Sanedrín Y para que se entienda Es como si fuera La Cámara de Diputados Aparte de Sanedrín La Cámara de Senadores Y Diputados De acá de México O de tu país O sea El Pueblo Unido Ahora Hubo un Rabino Lo voy a decir More De la Torá Kaduri Él fue el que Escribió el nombre Del Mashiach Él le llamaba Yeshua Salvación Y eso fue revelado En su velorio En su sepelio Cuando él muere Pero ese mismo Rabino Kaduri Dijo que en este año O sea El Eterno ha permitido Que haya también profetas De parte de ellos Claro Dijo que en este año El gobierno Llegaría a un Estancamiento Como lo hay ahora Ahorita no hay Primer Ministro O sea Nadie manda Está Está totalmente Dividido Todo Entonces Todas esas cosas Las vamos a ver ahorita En diapositivas Pero Por favor hermanos Tomemos mucho en cuenta Que El problema es grave Porque van a pactar A todas las naciones Entonces Por favor Hagan caso al Consejo Yo le pedí al Eterno Que el ministrara Renuncia Y rompe Esa maldición Por ti Y por los tuyos En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach Y vamos a ver Las diapositivas Para que yo les pueda Ir ministrando Voy a sacar mis hojas Para llevarlas Hacia allá Y en un segundo Les pido que apaguen Todas las luces Entonces Recuerden El sacrificio Es para que Entre comillas Sean bendecidas Todas las naciones Y luego Es en vivo Y luego O sea La transmisión en vivo Y luego En fin La cuestión es que Es una abominación Total Hermanos Vamos a ir con calma Viendo las diapositivas Para que yo les pueda Explicar mejor Bendito es La vaca Dos Por eso le pusimos Como título Abominación En Jerusalén Esto Podía ser La abominación Desoladora De que Habó el profeta Daniel Bueno Algo parecido Hermanos Algo parecido Pero nos estamos Acercando al fin Vamos a empezar Con las diapositivas Y las vamos a dejar Un momento Para que quede Filmado Y tú después Puedas darle Stop Alto Al video Y puedas de esa manera Analizar Naciones invitadas Al sacrificio De animales En el monte De los olivos Renovando El pacto De Noé Ahora Por eso decía yo Si alguno Piensa que esto No es un pacto De sangre O sea Van a pactar A la gente Entonces Que me diga Que cosa es Porque Es renovando El pacto Vean ustedes Ya lo vieron Ahí si les pido Que hablen Por favor Ok Seguimos Aquí están Las invitaciones Es algo Increíble Como si fueran Las invitaciones Para una boda Pero es increíble Todo esto Y las naciones Invitadas Las 70 naciones Pero recuerda Antes eran 70 naciones En la época Cuando salió Noé Yacob Cuando descendió A Egipto Pero ahora Ya son más naciones Pero las 70 Representan Todas las naciones La siguiente Es la contraportada 70 naciones Es increíble Y deseándose Shana Tová Feliz año Happy Feliz Etcétera Bueno Ahora Aquí están Los principios De los Noajidas ¿Verdad? Que incumben A toda la humanidad Pero nosotros Le damos tache A esto Porque no Es de Yahweh O sea Las 7 Leyes de Noa No son para ti Ni para mí Que somos Hijos de Israel Si alguien Quiere guardar Las leyes de Noa Está perdido Porque no hay Salvación en ello En la palabra De Yahweh Sí Lo vamos a dejar Un momentito Para después Le puedan dar un alto Y ustedes Lo puedan leer Con calma Continuamos El Knesset Y el sacrificio Es increíble Entonces aquí Se dice El viernes La conferencia Culminará Con un viaje Al Monte de los Olivos Donde las naciones Serán invitadas A recrear La ceremonia Realizada por primera vez Por Noé Al salir del Arca Pero acabamos De corroborar Que la fecha Es para mañana O sea Mañana a las 10 Y media de la mañana Hora central de Jerusalén Tres de la mañana Hora central de México Nosotros vamos a estar pendientes De Esto está en Génesis Bereshit 8.20 Pero eso no nos toca a nosotros Vamos a estar pendientes De la transmisión en vivo Siguiente Y bueno Aquí quiero acercarme un poquito Para ver mejor Están Dice Este es un acto religioso Pero no para ninguna Religión específica Fíjense nada más Que 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 contradicción Entonces Estos Rabinos Están diciendo Que cada nación Puede Puede tener Su Dios O sea Que cada nación Puede tener su Dios Que no hay ningún problema Por favor Hermanos Esto es el inicio Del gobierno Del anti-Mashiach Lo vamos a dejar un momentito Para que ustedes lo lean Con Con cuidado Entonces ellos dicen Cada nación Puede tener su Dios La que sigue Esta ley Es escrita por el Rabino Moshe Ben Maimon Conocido como Maimonides Pero a mi no me interesa Más que la palabra de Yahweh Eso está en el Mishnet Torah Y dice aquí A los gentiles Se les permite ofrecer Sacrificios a Dios En todos los lugares Siempre que los sacrificios En una estructura elevada Que construyan Está prohibido Ayudarlos a ofrecer Esos sacrificios A actuar como agentes Para ellos Y Ya que tenemos Prohibido sacrificar Afuera Del patio del templo Está permitido Instruirlos Y enseñarles Cómo sacrificar Al Todopoderoso Bendito sea Él Esto es otra abominación Porque Cómo se van a estar Haciendo sacrificios Por gentiles Que ni siquiera Conocen la Torah Hay mucha gente Ahorita hermanos Yo estoy teniendo Mucha gente Nos está buscando Bendito sea la vaca 2 Para aclarar dudas Porque mucha gente Está haciendo sacrificios Ya por todos lados De animales Así como lo están escuchando La cosa es grave Entonces Noé hizo un sacrificio Sí Porque eso es un pacto Eso se enseña En el libro de la Keilah Ahí están los pactos El pacto que hizo Con Adán Con Noé Con David Etcétera Etcétera Seguimos Dicen nosotros Los descendientes De aquellos que salieron Del Arca de Noé Shem Ham Y Gafet Los representantes De las 70 naciones Ascendieron al monte Del templo Para rezarle a Dios Para que produzcan Las palabras De los profetas Y cancele El juicio De la guerra De Oji Magog Sí Oji Magog Pero esto no va a suceder Al contrario Va a irritar Más al Eterno Entonces buscamos Hoy renovar El pacto eterno Que hizo el Ojin Con ellos Eso no se hace así Yashua pagó el precio Que abandonaron El Arca Para evitar inundaciones U otras formas De catástrofe global Esta renovación Del pacto Llega a un momento En que abundan Tales peligros También parece Que algunos hombres Han olvidado Su parte en el pacto Con el Ojin Y sus responsabilidades Vaya Invitar a la gente O sea Gente que es Guadalupana O sea Que tiene mil religiones Y mil ídolos Invitarlos a un sacrificio Y el sacrificio En sí como tal Está mal Es abominable Ante los ojos Del Todopoderoso La que sigue La esencia De la organización Y aquí explica Muchas cosas Voy a dejar un alto ahí Para que ustedes puedan Después hacerle Stop Alto A la filmación Y poder leer Es lo mismo Que vengo explicando Sobre las 70 naciones Etcétera Etcétera Seguimos Entonces El problema Dice Perdón El papel de Sanedrín Será consultar Y asesorar Al tribunal Etcétera Ahora todos los miembros De la organización Cooperarán En la construcción Cooperarán En la construcción Del templo En el monte Moriá De acuerdo De acuerdo Con sus propios Deseos Individuales Y pueden visitarlo Cuando lo elijan Cuando se construya Es decir La gente Que va a ser Invitada A este Este sacrificio Que es abominable Entre los ojos Del eterno Según ellos El Sanedrín Una vez que esté Hecho el templo Pueden visitarlo Cuando quieran Seguimos No acabamos de leer Que dice Elohim Basta ya Casa de Israel De traer Incircuncisos De corazón Y de carne Entonces Es una abominación Todo lo que están haciendo Ahora El reconocimiento Del islam Eso es Increíble Hermanos Eso es Increíble Eso solamente El antimashíaj El espíritu El antimashíaj Lo puede hacer El reconocimiento Del islam Cuidado Seguimos Bueno Aquí estamos El sacrificio Como estatus Y bueno Esto teníamos Pensábamos Que iba a ser El viernes Por eso dice Friday 27 de Lul Septiembre 27 Miren Es el mismo día Puede ser algo Es calvalistio Perdón Ahora seguimos Bueno Entonces aquí dice Preparándonos Prácticas del instituto Del templo Quemando la novilla roja Y esto fue en agosto Hermanos Aquí está 7 de agosto Seguimos Y aquí está Cuando quemaron La vaca roja Que no era totalmente roja Y recuerden que eso Representa el sacrificio De Mashiach Yashua Entonces doble abominación Seguimos Bueno aquí vemos Otra vez La vaca Y las cenizas Que se utilizaban Ya después Revueltas con agua Para purificar A los que Estuvieron impuros Para la abundancia Por un cadáver Dejo para que lean Y hagan alto Stop Seguimos Ahora Se ven zorros Lo que leímos En Lamentaciones 5 18 Se ven zorros Cerca del Muro De los Lamentos En una escena profética Que predice Un regreso A la gloria Para Jerusalén Vamos a ver Entonces El video Pongan atención Este video Es lo reciente Es increíble Lo que el Eterno Está haciendo hermanos Increíble Bendito Es el Todopoderoso Vean Ahí están los zorros En otras versiones Dice chacales Etcétera Son zorros Es que el Eterno Está permitiendo Todo esto hermanos Con una finalidad Que se cumplan Sus profecías Al pie de la letra Bendito es su nombre Por siempre Ahora Cuando bajan La serpiente Recuerdan esto El Eterno Está avisando Esa es una muralla Romana De la Fortaleza Antonia Porque Las palabras Ahí va la piedra Que se cae O sea Eso fue en el 2018 En julio Entonces Todo Se está cumpliendo Hermanos Ya Shohamashia dijo Que no quedaría Piedra sobre piedra Y no quedó Piedra sobre piedra Sobre el En cuestión del templo Pero este muro Ya lo expliqué No corresponde Al templo Y nosotros Tenemos que Cada día Hacer más oración Y demás Ahora La extraña niebla Cubre el monte del templo Esto fue En el Sukkot pasado Y les digo En el sexto día De Sukkot Un grupo de judíos Que rezaban El monte de los olivos Fue testigo De una extraña niebla Que se levantaba Del suelo En el monte del templo Cubriendo El sitio sagrado Entre comillas Y oscureciendo La base de la cúpula De la roca Pero ahí no estuvo El templo El eterno Permitió eso Hermanos El eterno Permite Muchas cosas Y recuerda Que el diablo Se disfraza Como ángel De luz Todo se está cumpliendo Entre nuestros propios ojos La redención En Yahshua Está cerca Esa es la neblina Mire El eterno Terminando todo El eterno Hace milagros Claro que si Yo he sido testigo Hoy en el día Yo vi muchos milagros De Yahweh Pero todo esto Es Es totalmente Una falsedad Para que el pueblo Siga creyendo En su mentira Ahí están La cantidad De Yehudim Entonces Increíble ¿No? Como ellos Desecharon La verdad El eterno Les envía Un poder Engañoso Para que se pierdan Entonces hay que Hacer oración Por ellos Nosotros no juzgamos Ni condenamos A nadie Solamente estamos Diciendo la verdad Pero esto es Increíble Hermanos Por favor Ahí sigue La neblina Y todo Todo se está Cumpliendo Amén Toda la valla Sua Mashiach Bueno Ahora El Rabino Kaduri No sé si ustedes Sepan De él Predijo Los resultados De las elecciones Entonces Él predijo Que en este año Se comienza 380 Para la amada Casa de Judá Había No habrá Gobierno en Israel Por un periodo Prolongado Y los diferentes Campos lucharán Y discutirán Mucho Atención Lo que voy a decir Sin ninguna Conclusión De esta manera Otra U otra Luego En Rosca Shana Por favor Eso va a ser Pasado mañana Para la amada Casa de Judá El sábado En la noche El año nuevo Judío Que será el próximo Domingo Por la noche Es que ellos Cuentan De un día Para otro El lado De la santidad Por favor Mucha atención El lado De la santidad Luchará Contra el lado De la oscuridad En el cielo Hasta que El ojín mismo Y sus anfitriones Decidan el asunto Por eso Yo compartí El tema Sin saber De esto Desde luego Soy honesto El tema De Cain Demonios Ahora Este varón Si supo De Yahshua HaMashiach Y esto es Todo lo que puedo decir Sobre este tema Dijo el Rabino Kaduri Que ya murió Y escribió El Rabino Kaduri He jurado No revelar Más secretos Entonces esto Es delicado Pero es que Lo estamos viendo O sea La guerra Ahorita En los cielos Es muy fuerte Y Satanás Y a Yahshua Michelle Va a caer Contra sus potestades Entonces va a ser Una de posesiones Terribles Se van a meter Los demonios En la gente Rebelde Por eso Cuidado La sigue Dice Cuando termine El gobierno Del ministro Que estaba En las orillas Del Nilo Entonces comenzará El gobierno Del cielo El artículo Sugiere que la palabra Para banco Bueno Sugiere el año Que está por comenzar 5.760 Que está escrito Como con letras hebreas Aquí Aquí lo que me llama La atención Es Bueno Muchas cosas Podríamos deducir Pero Recuerden que no son Profecias de la Biblia Es lo que dijo Un Moré Un Rabino Judío Entonces Ahorita Por ejemplo Está Dividido Totalmente El pueblo De Israel No hay gobierno Entonces cuando termine El gobierno Del ministro Que está En las orillas Del Nilo Lo puede referirse A Netanyahu No sabemos Pero sabemos Que ahorita No hay gobierno Como tal Seguimos Miren Esto es lo que yo Les platicaba Cirugía de cambio De sexo Podría ser gratis En la Ciudad de México Y la noticia De ayer Fresquecita Terrible Una cirugía Que cuesta 500 mil pesos Para hacer Todo lo que ya Les platiqué Que es una abominación Miren El mundo está Totalmente Ya lleno De demonios Hermanos La que sigue Un meteorito Del tamaño De una pelota De fútbol Explota Sobre Australia Eso es algo Que nos mandaron Los hermanos De Australia Y los bendecimos Desde acá Desde su congregación Gozo y paz ¿Podemos ver el video? No Ok Perfecto Entonces Están cayendo Cantidad de meteoritos No sé si han visto Ustedes en las noticias Meteoritos acá Allá Acá El Eterno está avisando Porque dice Habrá señales En los cielos Entonces Sin duda No solamente Son las lunas De sangre Y demás Sino también Los meteoritos Toda Ahora Vamos a prender Las luces Amados Y bueno Con toda esta información Tú dirás ¿Eso me incumbe a mí? Claro que sí Claro que sí Voy a ir A pasar aquí Tantito Bendito Es el Abacadus Entonces En las próximas Horas Va a caer Va a caer Más ceguedad En la gente A nivel mundial Pero yo he seguido Orando Y ayunando Dice el Eterno Que no anunciemos Cuando estamos Pero hoy ayuné Bendito es el Abacadus O sea Que estemos Orando y ayunando Y avisar A los hermanos Y avisar A la gente Que no quiera arrepentirse Todavía De los que se dicen Hermanos Y todavía no lo son Que se arrepientan De veras Porque ciertamente El tiempo ya es muy corto Hermanos Y bueno Has oído Que se viene anunciando Viene esto Y tú dirás Pero no pasa nada No, si pasa Ve a tu alrededor Y esto ya es una mugre En pecado En el mundo Pero lo que se va a hacer Con este sacrificio Vean otra vez el video Va a estar en breve En el canal de YouTube Shalom 132 Es una verdadera Abominación Si tú tienes ya Medio cauterizada Tu conciencia A lo mejor No estás entendiendo Lo que es el mensaje Pero realmente Este mensaje Es para que Hagas Teshubah Hagas arrepentimiento Guardes el Shabbat Guardes las fiestas Del Eterno En su calendario Correcto Si tú Ya estás despertando Y dijiste Bueno No celebré Sukkot En Como lo celebran Los hermanos De gozo y paz Es el calendario Correcto Ya inclusive En mucha casa de Judá Ya guarda Ese calendario También Y tú dijeras Bueno pero Pues voy a guardar Entonces Yon Teruah Yon Kippur Y Sukkot No importa que sea El mes octavo Para reponer No hagas eso No hagas eso Mejor es Espérate Haz Teshubah Arrepiente Bueno yo no sabía O me hice el rebelde O el loco O el que no oía Y entonces Festejemos Pesaj Dentro de un año Allá Tanto la amada Casa de Judá Como nosotros Coincidimos Porque nosotros No nos basamos Al calendario de Gilel Sino a la ley Del equinoccio De la cual ya hablé Entonces vamos A ponernos de pie Amados a Ahim Y el tiempo Pues realmente Se acabó Bendito es el abacados Por los que tienen oídos Oigan Lo que el Ruaja Codes Dice a las Keylot Y a la humanidad entera Yo he estado orando Porque la amada casa de Judá Y la amada casa de Israel Y las naciones Hagan arrepentimiento Hoy en la madrugada La mañana estaba yo Orando por eso Casa de Judá Arrepiéntete Ya se comienza a ver pronto Los juicios Van a empezar a caer Y pronto Pronto Será tarde Arrepiéntete Lo mismo para la casa de Israel Lo mismo para las naciones Pero conclusión Otro pacto ¿Verdad? Porque este pacto No tiene nada que ver Con lo que hizo Noaj Noé No tiene nada que ver Es un pacto totalmente Así lo digo Con todas sus letras Satánico Es un pacto Para perdición Es un pacto Para que la gente No vea la verdad Y sin duda Es un pacto Que está De sangre Lógico De muerte Que está organizando El espíritu Del anti-Mashiach Así es que Haz una oración De una vez Si quieres seguirme Padre eterno Yahweh En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Yo renuncio Y rompo Con ese pacto No importa Que los representantes De mi nación Vayan a ese pacto Yo renuncio Yo no tengo nada Que ver con eso Porque yo te adoro Bendito Yahshua Mashiach Y sobre eso Voy a hablar el viernes Por favor Mucha atención Yo renuncio a eso No tengo que ver Nada con ese pacto Yo estoy consagrado A ti Y yo sé que Por tu pacto De sangre Por tu derramamiento De sangre En el madero Por el pacto Que está escrito En el nuevo pacto Con la casa de juda Y con la casa de israel Provitizado En jeremías 31 Por tu sangre preciosa Soy salvo Yahshua Yo guardo la Torah Porque te amo Porque tu dices Si me amáis Guardad mis mandamientos En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Mashiach Compártanlo rápido Hermanos Todos allá Y acá Y tú que estás aprendiendo Torah Te bendigo En el nombre grande De nuestro don Yahshua Mashiach Y bienvenido O bienvenida Para guardar La bendita Torah Del Todopoderoso Shalom Bienvenida dico Y Chau Y Je 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 Je